El 13 de noviembre de 1940 en el Teatro Broadway de la Ciudad de Nueva York se estrenó esta obra maestra del cine, se llama Fantasía fue un fracaso en las taquillas pero fue muy bien aceptada por la crítica una de las mejores películas de música clásica y una de las mejores animaciones en la historia del cine, el quinto lugar entre las 10 mejores películas del cine animado todo surgió cuando el director Leopoldo Stokowski le pidió a Walt Disney que le ayudara con un corto animado para una pieza musical de pronto se dieron cuenta que podían hacer algo de pedagogía musical al tiempo que estaban poniendo buena música en el cine fue muy complicado hacer la grabación de todo el sonido y así querían reproducirlo en los teatros eso influyó en que fuera un fracaso comercialmente en las taquillas se demoró mucho tiempo hasta que se consolidó y hoy en día es un clásico del cine aquí está Fantasía, 80 años soy Flanagan DJ para Estereofónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!